Bien, ahí está, de mal en peor, pobre Haití. Saludos, buenos días para ti, Fausto Montes de Oca. Te recibimos y, por supuesto, te damos los buenos días a tu comentario. Muy buenos días al maestro Jesunoa, Juan Reyes, José Fina Capayán, los compañeros de la cabina, muy buenos días a pueblo dominicano. En el día de ayer, nuestro canciller de la República, Roberto Álvarez, se refirió a unas irregularidades denunciadas por nuestro congresista en Estados Unidos, Adriano Espaillat, de origen dominicano. Y aprovecho, pues, estas declaraciones de nuestro canciller para referirme al tema de la cancillería dominicana en su contexto histórico. Debemos recordar que nuestro servicio exterior se comienza a regularizar formalmente en el 1939 con el decreto 436. Se comienza a regularizar, recordemos lo que pasó en los años 30, cuando hubo la situación que se dio en la frontera con la matanza de los haitianos. El régimen de Trujillo le interesaba tener un servicio exterior profesionalizado que vendiera su idea o su criterio sobre, vamos a decir, los países de la región y del mundo. Entonces, es en ese marco que el servicio exterior se desarrolla. Podemos decir también que en la época de Trujillo, en la dictadura de Trujillo, también se le puso mucho criterio al servicio exterior. En cada una de nuestras embajadas a nivel mundial siempre estuvo representada por lo más granado de la intelectualidad, de lo cultural. Y en definitiva, teníamos un servicio exterior bien formado y que nos representaba en playas extranjeras. Luego, en los gobiernos de Balaguer, el servicio exterior se convirtió en una especie de cenicienta. No recibía, vamos a decir, el apoyo económico y tampoco recibía la relevancia. De manera que podemos decir que el servicio exterior dominicano ha tenido dos etapas que han sido, vamos a decir, de su etapa más, de más esplendor. Que es en la dictadura de Trujillo y en los gobiernos del presidente Leónel Fernández. En la época moderna, en los gobiernos de Leónel Fernández, el servicio exterior adquiere una nueva trascendencia. Y recordamos en el año 1996 con Eduardo La Torres, que comenzó a hacerse un servicio exterior de calidad, profesionalizado. Se inauguró una escuela diplomática para que nuestros diplomáticos estudiaran diplomacia y adquirieran, vamos a decir, actitudes y competencias para representar a nuestro país en playas extranjeras. Luego, hemos visto que el servicio exterior tomó un giro equivocado. ¿Por qué decimos un giro equivocado? Porque se convirtió la cancillería como una especie de pieza importante dentro del juego político. Y esto trajo consigo que muchísimas personas estuvieran cobrando en dólares, no gobernados en el servicio exterior, pero cobrando en dólares en la República Dominicana. Y esto, vamos a decir, le quitó prestigio, le quitó brillo a nuestro servicio exterior. Y por eso, el canciller Roberto Álvarez habla de que en la ONU teníamos, después de China y Estados Unidos, teníamos más representantes que todos los países del mundo. Es una cosa insólita y que además desprestigia nuestro servicio exterior. En buena hora, ha llegado esta regularización del servicio exterior, como bien lo he manifestado, en términos de un personal adecuado, en términos de que nuestros funcionarios en el servicio exterior reciban salarios justos que se correspondan con lo que su homólogo en los países donde ellos están acreditados reciben. Sin embargo, señor canciller, nosotros entendemos que la cancillería desvinculó definitivamente a personas que tenían una experiencia, que estaban haciendo un trabajo en su sede diplomática, que fueron suspendidos en el gobierno de Danilo Medina por cuestiones políticas y que luego usted o el gobierno del presidente Abinader terminó desvinculando a esa persona, cancelándolo. Yo pienso que ese era un personal que tenía una experiencia, que se había formado en estos temas y que bien la cancillería dominicana pudo seguir aprovechando de este recurso humano que ya estaba tecnificado y que estaba preparado. Y que por demás, muchos de ellos ya estaban dentro de la carrera diplomática porque eran titulados, tenían cursos, manejaban idiomas, etc. Entonces, si nosotros vamos a hablar de una profesionalización del servicio exterior, tenemos, señor canciller, que comenzar a ver estos temas desde el punto de vista institucional y que las personas que tienen un tiempo dentro del servicio exterior también se les dé protección, también se les dé garantía de que ellos van a tener una continuidad en el tiempo. También aprovecho, señor canciller, para que nosotros, para que desde la cancillería dominicana se dé una mirada hacia las universidades, hacia las escuelas de negocios internacionales, porque hoy la diplomacia, señor canciller, está más enfocada a los negocios que a la política. La política en el mundo, en el servicio exterior estaba muy enraizada cuando teníamos guerra de polaridad de los polos entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Hoy la realidad es totalmente diferente. Nosotros necesitamos como país que en nuestras delegaciones diplomáticas haya personas formadas en negocios, porque en definitiva a la República Dominicana lo que le interesa no es personas cumpliendo horario en una sede diplomática. A la República Dominicana lo que le interesa es que ese personal acreditado en dichas embajadas que tengan formación en negocios y que también tengan la capacidad de vender nuestros rones, nuestras playas, todo lo que producimos y que eso traiga consigo divisas para el país y que traiga mejores condiciones para nuestro país y para todos los dominicanos. Nos fuimos, venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!